¡Volvemos hasta Pilar con nuestra compañera Blanca López! ¡Adelante, Blanca! Bueno, este secreto a voces ya está teniendo más nombres, entre ellos, de la fiscal Claudia Alonso, que en la época en que fueron retenidos los cargamentos de Víctor Sotelo, ella era la fiscal. Ella era casi como el juez Moro en el Brasil, era la fiscal Claudia Alonso en ese momento. Más de 800.000 litros de combustible ha caído. Algo que me motivó también, hay dos cosas de las cuales quiero hablar con ella. Una de ellas que supuestamente, la información que nos llegó anoche, es que se hizo una vaquita entre todos los piratas del combustible del Ñe en Bucú para mandarle matar a la fiscal por todos los operativos que estaba realizando. Fiscal, usted tomó, buenos días antes que todo, usted tuvo conocimiento de esa vaquita y supuestamente Sotelo, al no unirse al grupo de la vaquita para matarla, se aborta el plan. Sí, yo fui designada fiscal de delitos ambientales en el año 2012. En ese momento comencé a hacer una serie de procedimientos e incautaciones de combustible de gasoil. Aproximadamente, como bien vos dijiste, 800.000 litros de gasoil en todo Ñe en Bucú. Teníamos los puntos donde se hacían el ordeñe. Vos había bien en televisión que explicaste bien cómo era ese procedimiento. Nosotros trabajábamos a cualquier hora de madrugada, normalmente se hacían las descargas, eran muy rápidas. Una cosa que no sé si vos lo comentaste, pero es importante aclarar porque me decían a mí en aquel momento por qué nos llegaban al momento exacto en que los barcos estaban descargando el gasoil. Los barcos son controlados por radar. Por lo tanto, no pueden parar la marcha. Se hace todo en movimiento, es muy rápido, está muy bien sincronizado eso. Cuando a mí me avisaban, porque yo recibía llamadas de personas que no se identificaban, de hecho yo ni preguntaba... ¿Acabaste de recibir de menabra? Justamente le mostré, sí, un mensaje de alguien que me decía que en un lugar X estaban en este preciso momento haciendo descarga de combustible o camiones con combustible. Bueno, a la pregunta, sí, efectivamente yo a través, después de una serie de incautaciones, en primer lugar, en ese momento estaba casada, a mi marido, ex marido, le incendian el camión como una amenaza, una manera de amedrentar. Yo continuo haciendo los procedimientos, realmente eran cosas que no correspondían y sí me llamaba la atención, porque si este gasoil llegaba para venderse a Asunción, a Caguazú, a Coronel Oviedo porque había como un paso permitido, no solamente prefectura, sino también la policía. Sabemos que cada uno dentro de su jurisdicción daba como un aval para que esto pudiera manejarse con total tranquilidad. Si bien la Fiscalía no es órgano de prevención, esto tendrían que... Nosotros tenemos que actuar a partir de la llamada de la policía o de la prefectura. Como esto no sucedía, empecé yo, con personas de confianza, asistentes de la Unidad de Delitos Ambientales, a hacer este tipo de procedimientos. Primero viene el amedrentamiento, posterior, como bien vos dijiste, surgió un rumor de que estaban juntando dinero porque ya molestaba mucho para contratar a una persona y que atente contra mi vida. De hecho, yo estuve casi dos años con custodia policial en mi domicilio. Es decir, existe. Sí, esto es real. Es real. Yo te comentaba y me encantaría que miren los archivos de todo lo que sucedió. Estamos hablando del año 2012, 13, 14, en que fueron muchas las incautaciones y es algo real. Como te digo, es sentido común. Si hay gasoil, que también vos muy bien lo explicaste, que no es para la venta, sino el consumo propio del barco, que tiene un excedente porque van parando motores y ese excedente es lo que se vende. Y que no solo hay dinero, porque no se vende solo por dinero. Acá hay otras cuestiones de fondo. Estamos hablando de marihuana, trata de personas, niñas que son... Las barqueras. Las barqueras. Escuchaste, Violeta, acá nos va a aplicar la fiscal. ¿Qué son las barqueras? Porque vimos un hotel en Buricá y preguntamos para qué es ese hotel. Y es para las barqueras. Fiscal, ¿quiénes son las barqueras? Acá normalmente en la zona se llama barquera, las chicas que suben a los barcos para pasar un rato con el capital, su tripulación, cobran un dinero. Pero, ¿qué es lo grave de esta situación? Estamos hablando de niñas, yo tuve comentarios, obviamente no pude corroborar porque si no se hubiera iniciado también una causa en relación a esto, de que niñas, estamos hablando de niñas de 13 años, eran subidas a los barcos como medio o forma de pago por el combustible. Y también droga. ¿Cómo? Aceite también. No, de eso no sé, pero sí también abigeado de por medio porque intercambiaban con... Si no era dinero, era droga, era favores sexuales. Entonces hay como un circuito que está habilitado, por lo cual este circuito no solamente hace que el combustible vaya, sino que también venga droga a la zona. Nosotros cuando hacíamos incautaciones de los camiones, que también explicaste muy bien ayer vos, que tenían los tanques, los tambores metálicos instalados muchas veces, perfectamente instalados, contaban con un doble fondo cuando se hacían las pericias. ¿Y para qué era ese doble fondo? Nosotros suponemos que era para, una vez que el circuito se completaba con la entrega de combustible y posterior entrega de droga de otras ciudades hacia la zona de Ñimbucú para después pasar a Argentina. Estas son suposiciones, pero te diría que es sentido común, no necesitas ni conocimiento. Usted le detuvo a Sotelo y también le detuvo a la señora Graciela Chávez, ¿por qué le detuvo a la señora Graciela Chávez? Al señor Víctor Sotelo porque trabajaba de una manera muy, trabajaba, él escuchaba ayer a la señora que hizo la denuncia, que hablamos, ellos se manejan como si fuera un trabajo totalmente lícito, no es trabajo, no es una actividad lícita, y es lo que yo me cansaba de repetir, porque estaba tan, o está tan arraigado en la zona este tema de descarga, y lo consideran como un trabajo, sin importar todo el daño que causa, básicamente como fiscal de delitos ambientales al agua, vos hablabas del aceite, la mancha, era una locura, pescadores se quejaban de que no podían realizar más su trabajo, estamos hablando de serios daños al ambiente en principio, por eso actuábamos nosotros. Sí, él se dedicaba activamente en este tráfico. ¿Fue imputado por eso? Él habría aproximadamente, tuvo tres causas en el año 2014, en la última, ya con una condena, y es como lo decía la denunciante, un duro golpe, porque en esa oportunidad económica para él y para su grupo, se le incautaron varios camiones, se le incautó casi 100.000 litros de combustible. A la señora, la denunciante, también le imputé, le imputé porque hacía procedimientos haciéndose pasar por mí. Una corroborada, por eso le imputé, que vía telefónica daba órdenes de que se hagan o no se hagan tales actividades, diciendo que era Claudia Alonso, la fiscal de delitos ambientales. Llamaba a los policías y decía, permitan que pase este camión. Así era más o menos. La denuncia, no recuerdo bien, fue en el año 2014, pero sí le abrió una causa, ella reconoció los hechos. Y se le dio una salida alternativa, que es la suspensión condicional, con un control. Esa fue la vez que se le corroboró que efectivamente estaba haciéndose pasar por mí. Bueno, Violeta, la última pregunta. Supuestamente, dentro de este mar de información que estamos recibiendo, entre ellas que hubo un plan de atentar contra la fiscal, es que supuestamente ella era para los traficantes de gasoil, ella era casi como el juez Moro, porque no negociaba con nadie y le dio mucha pérdida al trabajo, entre comillas. Y que, pero después de un año y medio, que su asistente, cuando ella estaba en la unidad especializada de medio ambiente, fue el que empieza a negociar con los combustibleros, y que por eso ella se compra una casa de 200 millones. Esa es la versión. ¿Tiene una casa de 200 millones? Deudas tengo, te puedo pasar la hipoteca de mi casa, ¿no? Escuché esos comentarios que tenía asistentes. Éramos muy poquitos en la unidad de delitos ambientales. Yo te comentaba antes que me movía con gente de confianza, porque si no los procedimientos se me frustraban, no salían, si yo daba aviso muchas veces a la policía o a la prefectura en aquel momento, sí me decían que mis asistentes cobraban, y ahora yo digo, ¿no? Y esto es lógica, sentido común también. Si esta gente de la mafia que se dedicaba al negocio le pagaba a mis asistentes para que yo no haga procedimientos, los procedimientos se hacían con total normalidad, no sé, mínimo tendrían que haberle pedido explicaciones a quién le pagaban, porque los procedimientos no se dejaban de hacer. Cuando en plena ciudad a las 11 de la mañana se estaban haciendo descargas porque a este nivel de descaro llegaba, íbamos, hacíamos procedimientos. Entonces, no sé, ¿quién pagaba? Le tendría que haber demandado a estos que no le daban ningún resultado porque los procedimientos continuaban. ¿Por qué llegaron al punto de tener que amenazar de muerte? Si ellos supuestamente tenían cerrado el círculo también conmigo. O sea, te aclaro que nunca personalmente siquiera tuve una oferta de dinero. Mentiría, sí, a través de determinadas personas. Mandaban a decir que se podría hacer también conmigo un trato que obviamente nunca, nunca ocurrió. Bueno, gracias, fiscal. Nuestro siguiente paso es buscarle al fiscal Encina, que según la denunciante también recibiría cada 23 y 24. Vamos a tratar de buscarle al fiscal Encina, que no está en este lugar. Le agradecemos a la fiscal Alonso. Y bueno, también de alguna forma nos confirmó todo lo que ayer estábamos diciendo, que existe la mafia del tráfico de combustible robado de los barcos, que existe el tema de las barqueras, que son inclusive menores de edad, que son intercambiadas por combustible o por dinero en efectivo, que hay todo un negocio también paralelo a esto. El intercambio de marihuana, cocaína por combustible, que los barcos también se dedican no solamente a llevar mercadería lícita y de vender su combustible remanente, porque ellos tienen una ingeniería para que no gasten tanto combustible y puedan entregar, no solamente acá en Pilar, sino también en otras zonas. Nos dijeron Itacorá, Paso de Patria, Humaitá, muchísimas zonas. Ahora mismo el gran acopio se hace supuestamente hacia la zona de Emburicá. Y vamos a hablar con el fiscal Encina, si él piensa hacer algún tipo de operativo en relación a lo que significa esta investigación que la estamos haciendo en Pilar. Y por otro lado también nos llama la atención, recibimos constantes mensajes, violetas, que quieren saber cuándo nos vamos. Canal 9 está molestando por eso acá en Pilar, compañeros. Estamos viendo el avispero, estamos, o estás consiguiendo, Blanca, que finalmente se refleje una situación que, lejos de ser un secreto a voces, muchas veces gozaba ya de muchísima impunidad, por sobre todo. Ahora queda reflejado ello y se hace, de alguna u otra manera, un trabajo efectivo de las autoridades a fin de evitar el ordeñe, el tráfico de combustible, por sobre todo. Y como mencionabas, además, ese canje por drogas. Se sabe que Pilar es ruta también del narcotráfico a través de Cerrito, o sea, el departamento de Ñenbucú, Paso de Patria y otros lugares muy estratégicos. Bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando las entrevistas, lo que sí ya tengo confirmado que la señora Romina López no quiere hablar ante cámaras, quiere hacerlo. Ya en minutos vamos a darle seguimiento a esta gran investigación que comenzó ayer al mediodía de la mano de nuestra compañera Blanca López y vamos a continuar, por supuesto, con esto.